En particular en lo que toca al feminicidio, estamos hablando de la expresión más aguda de violencia extrema en contra de las mujeres. Como bien lo ha explicado Marcela Lagarde, no se da solamente en el momento del asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer, sino que en no pocas ocasiones es el resultado de un proceso previo que caracterizamos como violencia feminicida. Con este término de violencia feminicida nos referimos a todas aquellas prácticas, a todas aquellas acciones y también a todas aquellas omisiones que van vulnerando la integridad, la seguridad de las mujeres y la van llevando a un terreno de extrema vulnerabilidad que es ahí en donde se comete el feminicidio. Es difícil comprender la definición básica de que el feminicidio es el asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer porque no se entiende muy bien qué es la condición de género y qué implica que ser mujer lleve consigo una forma específica de asesinato. Cuando enunciamos esta condición de género, esta condición de ser mujer, estamos hablando de un cúmulo de desigualdades y de inequidades que marcan no solamente aquello que es propio culturalmente o identitariamente para las mujeres, sino que marcan sobre todo el lugar social y político que ocupamos las mujeres para la sociedad en su conjunto y en particular para los hombres y para el Estado. Por eso, la definición de feminicidio en la acepción de Marcela Lagarde incluye también el ser un crimen de Estado y el ser una expresión de la extrema impunidad que comete el Estado al solapar, al no ejercer justicia, al no llevar a cabo procesos legales en la manera debida, al justificar incluso el asesinato cuando se cuestiona en dónde estaba la mujer, cómo estaba vestida, a qué hora se cometió el homicidio. Y en ese sentido, el feminicidio y la violación sexual tienen la particularidad de ser quizás los dos delitos en los cuales la víctima tiene que probar su inocencia, a diferencia del resto de los delitos en donde es el ofensor o el que comete el delito quien tiene que probar su inocencia. Por esto, el feminicidio, la impunidad que le rodea, ha generado tal enojo, tal rabia en las mujeres porque es la forma más elocuente de la desigualdad y del trato injusto y patriarcal al que estamos sometidas como género en México y en el resto del mundo. El feminicidio, entonces, se ha vuelto un motivo de lucha, de movilización, de demanda porque en el centro de la demanda está no solamente la exigencia de justicia para los casos ya conocidos y reconocidos de asesinatos violentos de mujeres por ser mujeres, sino sobre todo está la exigencia del respeto al derecho a la vida. En primer lugar, a la vida de cada una de las mujeres en particular, a la vida de las mujeres como grupo social y a la vida en su conjunto. Todo lo que implica la vida, el asesinato de una mujer, dicen las ecofeministas, es el asesinato también de una parte de la naturaleza y decimos desde el punto de vista de las feministas críticas, es el asesinato de un sujeto social a quien se le han conjulcado los derechos a un punto tal en que se le convierte en un objeto y no se le ve como una persona con el derecho a vivir una vida plena, libre, segura y libre de violencia. ¡Gracias!